La primera competición de tiro con arco para personas con discapacidad se celebró en 1948 en el hospital de Stockmanville. Además, esta disciplina fue uno de los deportes paralímpicos originales en los Juegos Paralímpicos de Roma de 1960. Este deporte tiene tres modalidades diferentes. Asimismo, en el tiro con arco hay pruebas individuales y por equipos, tanto en las competiciones de pie como en las de silla de ruedas. Información Jorge Núñez, Notimex.